Hola, bienvenidos, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata. Eso sí, debes tener en cuenta que tenga tapadera como esta que voy a utilizar. Eso sí, debes tener en cuenta que sea una lata con tapadera como la que yo voy a utilizar. Lo primero que voy a hacer es pintarla con gesso blanco. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que prepara la superficie de la lata para que podamos aplicar el siguiente producto sobre ella. Vamos a pintar también la tapadera de la lata. Ya se ha secado el gesso como veis y ahora vamos a pintar la lata con pintura a la tiza de color blanco. Podéis utilizar también pintura acrílica ya que hemos puesto una base de gesso. Pintamos también la tapadera. Para decorar la lata voy a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés. El papel soft es un papel de arroz muy muy finito, pero a su vez muy resistente. Se corta igual que una servilleta, pero muy fácil de trabajar porque podemos moverlo y reposicionarlo sin que se rompa. Vamos a recortar la rosa por separado. Como siempre os dejaré el enlace de todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Ya tenemos recortado el papel y ahora vamos a utilizar el pegamento mate de DecoArt para hacer el decoupage. Hacer decoupage con este papel es muy sencillo ya que es muy difícil que se arrugue. Colocamos el papel donde vaya ubicado y simplemente es ir aplicando pinceladas largas desde el centro del dibujo hacia afuera con un pincel ancho y plano y como veis es muy fácil porque este papel no se arruga. Y en el caso que os saliera alguna pequeña arruga podéis levantarlo y volver a colocarlo. Aplicáis el pegamento por encima y como es tan finito traspasa el papel y se queda pegado. Con los trozos de papel vamos a ir decorando toda la lata. Como veis simplemente aplicando pinceladas largas bastante cargadas de pegamento. Podemos eliminar el sobrante de papel con una lima de uñas dando muy suave toquecitos muy suaves. De esta forma el papel se corta y podemos eliminarlo sin pegar tirones, muy suave. Ahora haremos el decoupage sobre la tapadera. Lo hacemos de la misma forma. Ponemos el papel y vamos aplicando el pegamento por encima del papel. Desde el centro del dibujo hacia afuera. Como veis siguiendo también el dibujo que lleva la lata. Vamos a dar pinceladas redondas cargadas de pegamento y siguiendo el dibujo de la lata. Vamos a ir intentando pegar el papel al borde y cuando esté seco eliminaremos todo el sobrante. Ya se ha secado el decoupage y ahora con esta pintura acrílica vamos a cubrir la zona donde no hay decoupage. Este color, lo veis claro, es el predominante en el papel que he elegido. Así que tú deberás elegir el color que predomine en el papel o la servilleta que hayas elegido para decorar tu trabajo. Si no encuentras el mismo color, como por ejemplo en este caso, que yo no tengo el mismo color, pues tienes que buscar uno que se le parezca. También es importante aplicarlo con una pequeña esponja en vez de con pincel, ya que de esta manera controlamos mejor la pintura y podemos hacer pequeños degradados para integrarlo mejor con el papel. También con esta misma pintura vamos a pintar el borde. Con tinta color sepia y este sello de escritura caligráfica voy a dar unos pequeños toques en la lata. Esta tinta no reacciona al agua, con lo cual podemos barnizar y poner cualquier otro producto encima sin que se emborrone. Hay otras tintas que sí que reaccionan al agua y si las utilizas te va a emborronar todo el trabajo. Esta no, esta marca no. También voy a dar unos pequeños toques en la tapadera. Fijaros como va quedando. Si no tenéis sello de escritura caligráfica le podéis poner algún otro sello, el que más os guste. Ahora vamos a darle una capa de barniz. Ya se ha secado el barniz y ya sabéis que este tipo de detalles le dan personalidad a los trabajos. Así que le voy a poner esta cinta de encaje. Si para ti ya está terminado el trabajo, esto es opcional. Si no te gusta no tienes por qué ponérselo. Pero a mí me gusta mucho, ya te digo, yo creo que este tipo de detalles le dan mucha personalidad al trabajo. Así que vamos a pegarle esta cinta con silicona fría. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como veis, súper fácil y muy resultón. Bueno, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales ya que así me ayudas un montón. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y así me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo.